bienvenidos a un nuevo vídeo donde henry del pasado se olvidó de hacer la presentación de este vídeo donde vamos a darnos cuenta que no conozco a mi hoyo chicos para llegar tiene que hacer exactamente lo mismo solamente que al revés estoy saliendo ahorita estoy tarde a ver se supone que era así de fácil no fue tan fácil según mis cálculos y mi teléfono tengo que tomar dos tres y un bus para llegar estoy sumamente tarde a ver la gente que llega a la guardia pensará que va a llegar más rápido a la ciudad porque está más cerca o se ve más cerca de la ciudad está en queens está dentro a unos pasos de brooklyn de queens de manhattan si lo ven arriba está el bronx pero lo que tienen que saber es que no hay air train no hay transporte rápido así que tienes que tomar transporte público y el transporte público puede tardar un poquito más de lo esperado siempre y no es el más cómodo de todos así que la guardia pierde puntos en eso desde donde estén yo que estoy de brooklyn tienes que llegar siempre a las 7 parece y en a las 7 tomar un bus en jackson heights aquí aquí cometí el primer el primer error de este viaje que se volvió aventura pasa que las 7 de 3 a 9 y se convierte en express y tienes que saber que el rombo es express y el círculo es local local para en todas las estaciones y express no para en todas las estaciones y yo estaba en el express y según este cosito que estoy viendo en estos momentos pues yo tenía cuatro oportunidades de bajarme tenía en woodside 61 gusta la estación que también me lleva a las 70 hacia la guardia tenía la otra opción en jackson heights en roosevelt avenue la 74 que es broadway con 34 que la estación broadway que pasaba la 70 había como dos opciones para ir hasta y después tenía la yunson boulevard que es la q 72 y la q 48 no se va para el aeropuerto aquí este de acá no bueno me equivoqué y me bajé el no sé qué qué calle estamos claro estoy en la avenida junction boulevard y de aquí sale un bus que te lleva en 15 minutos hasta la guardia no lo bueno es que cuando llegas a esta estación de ahí el tren donde perdí hay señales por todos lados diciendo qué y sale un bus la q 72 hacia el aeropuerto así que el tema es que si si vienen con mochilas hacia el aeropuerto con todo lo que han comprado subir estos buses debe ser complicado muchachos una cosa que me acabo de dar cuenta es que ese bus deja bastante lejos del aeropuerto creo que el bus que tomas en jackson heights te deja un poco más cerca para caminar voy a dejar enlaces en la descripción para que sepan dónde pueden bajar para tomar los buses pero el error no fue ese digamos bajé en una estación donde había un bus que conectaba hacia hacia el aeropuerto el error fue que me bajé del bus porque creí en google maps y google maps me decía que bajara antes y ese bus me dejaba dentro del aeropuerto pero me bajé antes afuera y la historia la historia es larga dolorosa dolorosa no conozco nueva york como pensaba y entonces que tienen que hacer pues desde donde estén si están en manhattan tienen que llegar siempre a las 7 normalmente sale cerca de times square gran central sale a las 7 y tienen que ir depende la hora si toman el local o toman el express siempre tienen que ir a woodside a roosevelt a 74 hay un son boulevard bajarse en una de esas tres paradas y el bus que tomen que sale a la guardia porque siempre hay carteles que te dice la guardia tomar ese bus y quedarte en el bus hasta que entre al aeropuerto no hagan como yo y te va a dejar en algún terminal no te dejan en todos pero dentro del aeropuerto hay buses que te pasean entre todos los terminales así que se puede llegar lo que sí es que salgan con tiempo si van a tomar un vuelo porque puede ser que se tarden mucho las conexiones y cosas entonces no es la idea de perder el vuelo si se va en uber un taxi es mucho más fácil con mochilas pero ya vieron que es complicado tener mochilas grandes así que tómenlo en cuenta ahora sí vamos a salir del aeropuerto y ir a casa para que vean cómo se hace a los que están llegando muchachos miren a ver cómo están bueno haciendo toda esta vaina de los aeropuertos pues tengo que comprobar cómo se llega desde la guardia hasta no manhattan pero esta vez vamos a ir a brooklyn pero el mismo trayecto se hace para manhattan también así que estamos en el terminal se son 34 terminales bueno daniela hasta acá hasta el fondo está no se ve mucho que está ligelena bueno chicos la máquina está acá miren está saliendo de las maletas está aquí la máquina del mta y entonces lo que va a hacer es al estar estar español chino con chino una tarjeta claro un límite ray eso va a quedar una semana entonces le vas a dar 33 como hacías pagar te va a poner tarjeta de crédito a poner 50 cero es nada más ok bueno no te piden acá código postal parece que saben que hay gente que está turistiano y ya está bien salió siempre por si acaso el recibo saben por qué porque es bueno tener el recibo cuando compras algo es porque si en caso la tarjeta no funciona tú vas a la gente del mta o del subway y le dice sobre mira no funciona esta vaina y te pueden dar un reemplazo que trajeta que salen malas he visto casos de eso que está daniel en la casta ley y elena muchachos y ellos acá han de llegar ahorita y vamos a ver cómo llegamos a casa pero vamos a poner lo que dice google google me parece engañando compadre a ver muchachos según google maps nos dice que tenemos que tomar la q70 hacia jackson high que está acá en la puerta y después ya desde ahí yo sé qué hacer ya pero pues al principio no sabía que hacer pero bueno que puede no acá me dice que tome la e pero también pueden tomar las 7 hay jackson high que si se van a manhattan y me voy a brooklyn así que voy a tomar la de o las 7 también puedo tomar hasta la g bueno y ya vamos a ir explicando cómo llegar a ver chicos estos buses son los los nuevos que son entonces tienes que pagar aquí tienes que meter tu metro car mira meten tu metro car así como yo tienes que sacar un ticket quiere comprar el ticket yo creo que tiene que comprarlo adentro acá solamente ya es cuando llegues la tarjeta ya tienen que saber qué bus tomar ustedes en otro va a tomar el q70 según lo que dice google maps pero ustedes compren su tarjeta tienen que sacar su ticket aquí es decir que se lo presentan al chofer y el chofer nada lo va a dejar pasar pero no pueden pagar adentro con su tarjeta estos buses son nuevos y que es un sistema medio raro pero bueno así funciona y también hay un lugar si tiene mucho frío viene en invierno para esperar aquí los buses estamos en el terminal c creo que debe ser muy parecido en todos los terminales no 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 ok ok muchachos te deja en plena estación y es súper rápido son como 10 minutos nada más así que ahora tenemos que hacer transfer al tren y del tren buscar nuestro destino o el destino que ustedes vayan también no no se preocupen no pero no 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 a ver muchachos justo estoy pues que les digo aquí las recomendaciones siempre ustedes a la hora de salir del tren o cualquier transporte público miren hacia atrás a ver si dejan algo tú vas a ver acá es gracioso porque todo el mundo antes de salir de dejar el asiento siempre voltean para ver así que tienen que hacer eso siempre nosotros estamos giras a manhattan tomar el 7 y es una transferencia usted tiene que saber sus transferencias pero bueno las 7 te dejan manhattan en time square también así que si toman ese yo voy a dejar ahí gracias no no está en la casa pues por qué no se van a dejar el aeropuerto nada más todas aquí son nuevos eh ok gracias gracias este es el local train Bueno muchachos, hemos llegado a nuestra conexión en Court Square para nosotros Si vas a Brooklyn, pues te bajas en Court Square Y de ahí puedes tomar una conexión hacia cualquier parte de Brooklyn con la G Pero si te vas hasta Manhattan, sigue en este tren que te va a llevar a Grand Central Quinta Avenida, Bryant Park, Time Square, Hudson Yard Fue bastante sencillo, fue sencillo, salir de la guardia, el bus afuera Solamente tienen que saber que cuando compren la tarjeta tienen que sacar su ticket afuera Bueno muchachos, por acá subamos, sí, estoy por acá Ya llegamos al destino, fue súper rápido, 40 minutos, llegar hasta mi casa en Brooklyn Depende de donde se queden, de donde suben, villas, hotel, lo que quieran hacer El tema es ese, que tienen que saber que no siempre es fácil encontrar las transferencias Los transbordos y lo que tengan que buscar para suba Pero miren, ellos que son nuevos, igual han tenido la seguridad ¿Qué les pareció el...? Estaba súper bueno ¿Es fácil o no? Más o menos fácil, no es tan fácil Es cuestión de leer Hay que leer y hay que entender los mapitos para saber a dónde Pero hay que preguntar también Yo también Claro, claro Es lo más fácil En todas las estaciones hay gente a la que le puedes preguntar Claro, y lo bueno de llegar a la guardia es que llegas a un barrio latino y todo el mundo habla español Así que puedes preguntarle a todo el mundo Y nada, ya estamos llegando Solo él se ha comprado pues la tarjeta Los dos han comprado tarjeta de 34 dólares ilimitada Y es personal Uno cada uno No, lo quiero decir, aclarar porque mucho me pregunta Gente, somos familia de 28 Vamos a entrar todos con la tarjeta Muchachos, no se puede, es personal Pero bueno Pero lo bueno es que solamente van a gastar 34 dólares por toda la semana Y van a volver con la misma tarjeta a la guardia Así que pues es un ahorro tremendo Porque van a usar la tarjeta en todos lados Buses, trenes Muchachos, vamos a ir a la casa Y nada, ahí terminamos el video Bueno muchachos, llegamos a casa Y nada, lo que tenemos que decirles es que La guardia para ir Se me complicó muchísimo Pero hay un solo bus Que es el Q70 o el Q60 Que te deja adentro mismo de los terminales Yo hice todo lo contrario a la hora de ir Pero bueno, uno tiene que aprender A la hora de volver le decimos súper fácil Nada, espero que les hayan gustado, entendido Y comentado Danle me gusta Suscríbanse Comenten Compartan Aquí en la campana Déjenme comentarios A ver si tienen alguna pregunta O siguen en Instagram si tienen más preguntas Gracias a mis Patreon Gracias a la comunidad de YouTube Y nada, pues ahí que los chicos se acomoden y ya 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 Chau